Vuelve en Pelotas 3.0 Nuestro invitado de hoy Hola, hola, hola gente linda Mi nombre es Franz Otto Arancibia Un ex futbolista Y los quiero dejar invitados Para este 6 de mayo A las 19 horas En el programa En Pelotas Esto va a ser transmitido en www.tl5hd.cl Les repito www.tl5hd.cl En donde repasaremos Mi carrera como futbolista Y además contaremos algunas anécdotas Muy sabrosas Así que muchachos, gente linda Los esperamos para este 6 de mayo A las 19 horas En el hermoso programa En Pelota Así que no falten Nos vemos Chao, chao Que estén bien Ya es tiempo para volver al colegio Y hazlo en Genco Educa Nivela tus estudios con nosotros Totalmente gratis Matrículate hoy mismo Con la modalidad 2x1 Séptimo y octavo básico Primero y segundo medio Y tercero y cuarto medio Ingresa a www.gencoeduca.cl O llámanos al más 56 32 36 53 325 Porque en Genco Educa estamos presentes en Viña del Mar, Concon, Quilpue, Villa Alemana, Yayay, San Felipe, Rinconada de los Andes, Santa María, Calle Larga, Putaendo, Catemu, Panquehue, La Ligua y Papudo Matrículate hoy mismo Genco Educa Transforma tu futuro Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Buenas tardes Una nueva edición de su programa favorito En Pelotas Como siempre en nuestra casa La más grande Tere 5 HD Hoy Con un tremendo invitado De una trayectoria tremenda Una velocidad que tenía Una definición pero exquisita Que tenía Que tenía Dicen por ahí el director Pero es Un gran Gran invitado Para el día de hoy Pero tenemos que comenzar Por presentar a nuestros compañeros de labores Hoy día Nuestro querido amigo Don Elmer Beto Díaz ¿Cómo estás Betito? ¿Te gusta el huevo gordito? Saludos muchachos Un abrazo grandote Hoy día tenemos tremendo El hijo del viento Le dicen El hijo del viento Así que un abrazo muchachos Los vamos a pasar muy bien Antes de partir Quiero saludar a mi mamita Que mañana este cumplea Un beso a la madre Quiero hacerle la pata Está bien Aparte que se viene el día de la mamá Así que también un saludo a todas las mamitas Uy, qué lindo el Beto Oye, también Hoy nos acompaña Y ya más recuperado de su refrio Nuestro compañero de labores Don ¿Cómo se llama este huevo? No me acuerdo Ah, no, sí Penso Rebeco Rencito ¿Cómo estás compadre? ¿Poso? ¿Tenía más guadón? No, no, no No, no Tenía papel Tenía papel Tenía papel No, pero bien chiquillos Bien, bien, bien Acá desde la casa Haciendo también Los cuidados respectivos Por el caustel del COVID Que ya los tiene chatos Ojalá que se pase luego el bicho Para volver a estar ahí En el estudio Pero hoy Mira, no me voy a entender más Porque tenemos un tremendo invitado Un tremendo jugador Un delantero de eso De una trayectoria indiscutible Estuvo en una cantidad de clubes Que después nos vamos a ir conociendo con él Vamos a conocer su inicio y todo eso Pero chiquillos, yo feliz de estar en el programa del día de hoy Con este gran invitado Muchas gracias, Rebeco por estar con nosotros Qué lindo tenerlo de vuelta Bueno, pronto ya va a estar acá con nosotros Y bueno Sin mediar más Vamos a presentar a nuestro invitado Que ya lo pudieron ver ahí en pantalla Un tremendo jugador Uno de esos que uno dice Bueno, dámelo para mi equipo Yo lo quiero El tremendo Bueno, no tan grande de altura Pero buena onda Y como siempre El fans Otto Arancibia ¿Cómo está, Yoto? ¿Cómo está? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esto por la invitación Y estando Y esperemos que esta horita Que la pasemos súper bien Y contando cosas Muy ricas y sabrosas del fútbol Sí, mira Hay que contar de inmediato Que no hemos cagado la risa todo el rato Porque Puta, partió hinchándolo Porque le mandamos el contacto de Zoom Y dijo Puta, hueón Me mandaste un testamento O sea, nos mata de entrada Pero oye Nosotros cumplimos con una rutina Acá nosotros, Otto Siempre le preguntamos A nuestros invitados ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo llegaron al fútbol? Desde chico, del colegio ¿Cómo fueron tus inicios En este tema De la gordita regarona? Mi inicio Mi inicio Bueno, yo soy de Quinta Normal Nacido y criado acá En Quinta Normal Bueno, lo que me contaba Mi madre que pascansa Que dentro de su guatita Pateaba todos los días Nueve meses Los pateaba Yo, mira Yo nunca fui a una escuela de fútbol Jamás entré a una escuela de fútbol No, yo no conocí Lo que era escuela de fútbol Yo me inicié acá En Copelo Franco Estrella de los Franco Jugamos las siete canchas En Renca Es buena esa Jugaba el día sábado Jugaba cuatro partidos Y el día domingo Jugaba cuatro más Y mi papi Y mi papá También que pascansa Nunca creía Porque él me decía Flaco, ¿cómo salió? No papá Ganamos Siempre ganamos Once uno Once dos ¿Cuántos goles hiciste? Siete goles Ocho goles Y no creía Mi papá No creía Un día Como mi papá Era taxista Y transportaba escolar Entonces no tenía mucho tiempo Y un día me fue a ver Y es verdad Me fue a ver Y hice nueve goles Flaquito Flaquito Don Ignacio Prieto Me puso De ahí voy a contarles Me pusieron ¿Cuánto se llama este? Este orejoncito De un libro Papelucho Papelucho Era igual a papelucho Era papelucho Jugaba todo el día Llegaba a la casa Llegaba a la casa Dejaba esos zapatos fútbol Que costaban tres mil pesos Íbamos afuera A jugar con unas flotas plásticas De poste a poste Con los otros compañeros Con los otros amigos Jugábamos todo el día Llegaba la noche Nueve días de la noche Recién entrando a la casa Era todo el día Partido Fútbol Fútbol Hasta que un día Un señor Caballería Me dio a jugar Por Estrella de los Franco En Renca Y él me dijo Tenía once años Once años Y me dice Me dice ¿Te gustaría ir a probarte A Católica? A ver Sí, porque los hijos Estaban en Católica Tristan Callería Estaban en Católica Sí, le dije Me encantaría Y en ese tiempo Católica estaba En Santa Rosa Las Condes Ahí estaba Católica Antiguamente Sí Sí, le dije Me encantaría Y voy Flaquito ¿Qué edad tenía yo? Once Once años Ya Once años Y miraba a los otros jugadores Grandes De la misma edad mía Pero eran más grandes Y me pone Y me pone Ya la vestimenta En el equipo B No Cuatro goles Le hice al equipo titular Y parecía De eso De eso Ándale, ándale Y andaba Por todos lados Y a los diez días Me inscriben Por Católica Me inscriben Y empiezan a dar vitaminas Y todas las cosas Estuve tres años Tres años En Santa Rosa Las Condes En Católica Yo ahí hice las caretes En Católica Hasta que Cada año que llegaba De las vacaciones No crecía Seguía el mismo papelucho Y todos mis compañeros Crecían 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 Y después llegó Un técnico Que no lo voy a decir Que es cansado De tanto nombrarlo Y él da una lista De los que se van Y en esa lista Me voy yo Me echan Me echan de Católica A los trece años Me echan de Católica Te echaron Así nomás Me echaron Sin nada No, no Que buscara Es que son así Busquen nuestro equipo Que ya estamos Con el planilito Que siempre buscan A los más grandes No era ahí del perfil No era cuico Exacto No, porque los otros Eran grandes Macizote Yo era chiquitito Pero yo era Pero era rubio No sirvió Era rubio Y dos ojos verdes Y no Tenía que haber hablado Inglés Yo creo que ahí Llego a la casa Y me cuentan Y me dicen Flaco, ¿qué te pasó? No, papá Me echan de miedo Y me pongo a llorar Y me dicen Tranquilo En el fútbol hay revanche Y en ese tiempo A los dos meses Se hace una selección De los Franco acá Que íbamos a jugar Con ocho equipos más En el estadio Lausache Ah Que venía Venía Concepción Venía Puerto Montt El Belloto Curacabí Melipilla San Miguel Eran varios equipos Eran ocho equipos Y todos los equipos Nos concentramos En el Limba ¿Se acuerdan? En el Limba En el Limba Y jugábamos En Lausache Y en eso Siempre van veedores Van muchos veedores Y en eso voy saliendo De un partido Habíamos ganado 3-1 Dice Los tres goles Habíamos ganado 3-1 Y me dice Mi papá flaco Te están esperando Que quieren hablar contigo ¿Quién papi? Yo era bien parado Yo 14-15 De 13-14 años Yo era bien Bien parado Me dicen ¿Quién papá? No, estos señores Que te quieren Ya es para católicos Y voy Vamos Y me dice No, yo están No, le dije yo Miren Estoy muy agradecido Así le quiero Así tal cual Estoy muy agradecido De que me hayan Que se hayan fijado en mí Pero ya tengo Una mala experiencia en católica Esto y esto pasó Lo que pasa es que ahora Eso fue en otra etapa Ahora estamos en la etapa Nueva No, muchas gracias Y ¿sabes? Me voy a Magallanes Pero Magallanes A Magallanes Y me fui a Magallanes Para el 42 de la grana Claro De que haces Queda súper cerca Y yo estudiaba Yo soy lasparrino Estudiaba en el Astarria Salía a las 2 de la tarde De ahí iba a Nataniel A tomar la ovalla negra Oh, la ovalla Sí Y de ahí me iba al 42 Me bajaba Y de ahí caminar Pabulco Eran como 10 cuadras O sea, llegaba Todos los días a la casa A las 10 de la noche Y en estos tan cursos De ida para allá Me asaltaron en la micro Me asaltaron Tengo corte aquí en la mano Un corte en la mano Y seguía Y seguía Y seguía Y seguía Y empecé a entrenar Ya a los 17 años Hernán Castro Me dice ¿Cómo estamos para debutar En primera? Profesor Estoy pero bien Y me habían subido Al primer equipo Bien profesor Vas a debutar Contra Católica Contra Católica Más en Seba Los que me habían echado En el municipal De San Bernardo Ah, San Bernardo Ahí estamos La delantera Era Atrás de nosotros Estaba el finotoro Y adelante estaba El mono González Y yo En el medio campo Estaba el Tito Olivo Al arco estaba el Gringonef Vilche Octavio Frit No, teníamos el medio equipazo Me pasa una pelota En el terreno mío Eduardo Calquín Que es para descanse Y me lo empiezo a pasar Igual que el gol Que hizo Marahona Por el lado derecho En México Contra los ingleses Así Me empiezo a pasar A uno A dos A tres Me sale Martioni Me salió Yoma Chacón Holtman Me salió Puros pataduras Me los pasé a todos Por el lado derecho Me sale el pato Toledo Y le hago el gol De hoyito Le hago el gol De hoyito Y ¿Sabes cuál fue mi? Yo no Me doy vuelta Y entre milésimas Miraba el estadio Lleno Y no sabía Donde regresa Correr Y miraba a mi familia Y no miraba Y se me nubló todo Y empiezo a correr Como para la mitad De la cancha Corría y me persinaba Y los ojos Se me ponían de alegría De alegría De haber hecho ese gol Y yo dije aquí Es mi despegue Y empiezo Y revente Veo a mi familia Y sale mi tío Willer Entra mi tío Y me levanta así Y salgo yo Así Saludando Después hizo el gol El finotoro De Tío Lira Y el gol de Católica Lo hizo Lucas Tudor Y le ganamos dos a uno Te sacaron en andas En ese partido Ahí fue claro Ahí me salieron en andas Y fue mi tío Mi tío El hermano de mi padre Y en eso Ya cuando termina el partido Afuera Estaban los periodistas Conmigo Y yo chucha Lleno de periodistas Y en esos periodistas También estaba Claudio Palma Claudio Palma Estaba flaquito Delgadito Estaba Claudio Palma San Huesa También estaba Otro periodista Y mi mamá Lo que hace Se sube al bus De Católica Se sube A todo el plantel A retar a Ignacio Prieto Que por culpa de él Él fue el que me había echado Y por eso el hijo Estaba enojado Y te hizo el gol Le decía Ignacio le decía No, si yo no lo he hecho Yo era 10 Y el que lo he hecho Fue el Coco Rubilar Le decía Oye, qué buena Qué buena la salida De tu mamá Madre, bájate de ahí Le dije Lo fui a retar Mejor Lo fui a retar Y cada vez que veo A don Ignacio Prieto Me dice eso Oye, y tu madre Cómo me retaba En el bus Y yo nos cagaba La risa Y suena Tan linda Y lindos recuerdos Y ahí fue el despegue Oye Nos empiezan a llegar Ya mensajes Por redes sociales Mira Pablo Zavala Berríos dice Saludos Dice Que cuente La historia De la carrera Con el caballo Con el caballo El único jugulista Que corrió con un caballo Fui yo El primer jugador Que usó zapatos Usó zapatos de colores Fui yo El primero En Chile El primero Que tiene un tatuaje Supermal en Chile Tú El primero Me lo copió Me lo copió Bon Jovi Sí Oye El primero Es ponerse arito Sí Arito Arito Sí Pero Cuéntalo El caballo Pero espérate Yo tengo una Cuando era soltero Bueno Yo siempre he usado Pulsera Desde chico Siempre Pulsera Y usaba collar 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 Usaba siempre collar Blin blin Sí Y en eso En una En un partido Estaba relatando Que es para el cáncer Bombalé Y Bombalé Siempre Siempre hablaba muy bien De la Horacía De mí Yo en eso Muy orgulloso De él Que hablaba muy bien De mí Fran Es un tremendo Jugador Tremendo Pero parece Perro Con tantos Collares Sí Es verdad Es un perro Con tantos Collares Sácate Todos esos Collares Y vaya a correr Más rápido Y yo Lo escuchaba Y me reía Me reía Es que siempre andaba Con collar Y con estas Pulseritas Y la buena La del caballo La del caballo Me dicen En un deportivo Me llaman Y me dicen ¿Te atreves a hacer Un duelo Con un caballo? Yo pensé Que era de los De los callos O de los juegos Diana Me dice Un caballo Pura sangre Porque tú Te demoras De arco a arco En los 100 metros Te demoras 10 segundos 57 Era uno de los Más rápidos En Chile Y yo le digo Sí, me encantaría Y fuimos Siempre Siempre yo Se me olvida Ese terreno Donde corren los callos Pero que es de pasto ¿Es el club o el hipódromo? Bueno, los dos Tienen cancha de pasto Tienen buarcio Cualquiera Uno de esos Y me llevan para allá Yo vestido de magallanes Con zapatillas Y me presentan El jinete Medía 90 centímetros Chiquitito era Chiquitito el jinete Chiquitito Un tremendo caballo Y yo le digo Al jinete Oye, te hago una consulta Son 100 metros Esto sí Y el jinete me dice Yo te voy a dar 50 metros Puta, me va a regalar 50 metros 50 metros No, yo a este le gano No, le gano yo Y le digo yo ¿Puedo correr a pata pelado? Como era pasto Entonces con las sabatillas Yo me iba a refalar Y eran como las Eran como las dos Y verano Estaba pero especial Para estar a pata pelado Y me dice Sí, claro Como tú quieras Listo, mierda ¿Todo el caballo también Corría a pata pelado? No, porque no Andaba con la herradura Andaba con sus zapatos Y entonces vengo yo Y miraba para atrás Y veía el caballo El jinete lejos Y un señor acá Con una pistola Estamos listos Y hizo un deportivo Aquí Hizo un deportivo Al final Y de repente Y sale el huacazo Y empiezo a correr Y nada Mirar para atrás Y empiezo a correr Empiezo a correr A correr A correr Y faltaban 10 metros Y veía ahí Ahí la meta Y dije No, si le gano el caballo Voy a ser más famosa Le decía yo Y de repente Cuando ya voy En los 8 metros Una cosa así Y pasa la bestia esa Yo creo que tiene que haber pasado Como a 100 y tanto Y pasa la bestia así Pero Y me toca Me tocó nomás Con el muslo derecho El caballo me toca Y yo como ya tan fuerte Al tocarme Quiero girando Para el otro lado Donde partió el jinete Quiero mirando para allá Y miro al jinete Y pasa la meta Y sale Y se levanta así del caballo Y levantando la huasca Como humillando Al rival Que esas son Son las cosas Así que fui para allá Le saqué la chucha Que se creía No, no, no Y de ahí Tenía que le dicho Igual la estrella era yo Y el jinete me dice Frank me dice Esto es mi cancha Me dijo Yo estaba apretando el caballo Apretaba el caballo Yo manejaba el tiempo Porque imposible Que tú le ganes Ni el Ni no sé Ni el Ni este negrito ¿Cuánto se llama? ¿Vol? ¿Vol? Claro Ni que gano Le gano un caballo De pura sangre Es imposible Es un caballo Que costaba 30 o 40 palos Y cuando ya iba llegando Solté la rienda Y el caballo Se fue solo Y te topé un poquito Para que chocaras con el caballo Y quedaras mirando Para el otro lado Pero buena experiencia Pero no Muy linda experiencia Y después yo me subí al caballo Y es verdad Es un tremendo animal Mirá ahí para abajo No sé si estáis en el piso Número 10 o 12 Estás pintado Para que no te No Muy linda experiencia Hubiera sido más linda Si lo hubiera ganado Pero estáis Hubiera sido más linda No pero Te tení ahí fe Te tení ahí fe Es que el caballo Lo sacó con el hombro Oye pero sabes que Aparte yo tenía En ese tiempo Yo tenía 19 años Si vos Entonces estaba En mi mejor momento De mi carrera Estaba en mi mejor momento Si en Magallanes En el 89 Cuando estaba en Magallanes No nos ganaba nadie Le ganamos a la U En el Nacional Le ganamos a la U Perdón Que nos empató la U En el Nacional Le ganamos a la U En Santa Laura Íbamos para el Sur Ganábamos Ganábamos en el Norte Ganábamos en todos lados Que los chuchos Le ganaban Esa risa ordinaria Fue del director del programa Pero no la vamos a hacer El caso Marcelo de la U Oye Pongámonos en serio por favor Oye Magallanes Después va Empieza a crecer El fervor Por tener a Fran Arancibia En el equipo Porque Era uno de los delanteros Más rápidos que había Yo De mi memoria que tengo De los jugadores rápidos Que yo había visto Como punteros Como tú Para mí Era el chico Hoffens Con esa rapidez Y con esa habilidad Aparece después El otro Arancibia ¿Cuál es el siguiente club Que te llama después En el profesionalismo? Lo que tú dijiste Del chico Hoffens Los chicos Hoffens Somos amigos Hemos jugado Partidos amistosos Y yo siempre miraba Esa dupla En la U Chico Hoffens Sandrino Castell Era muy buena Esa dupla Era chiquitito Hoffens Con las medias Bajo Piringuin Por todo el lado Y no era delgado Era de contestar La gruesa La gruesa Entonces yo siempre miraba Esa dupla Y dije Ota la dupla Y cada vez que me encuentro Con Sandrino Y yo hablo Oye Sandrino Esa dupla Que tenías tú Con el chico Hoffens Cómo te hacía gole Ahora este chico Hoffens Y ahí Empieza a contar Sí Siempre Nosotros Los nueve Los nueve Necesitamos Gente rápida Por la orilla Tanto por el lado derecho O por el lado izquierdo Yo no me iba a cantar Rapidísimo Entonces es lo que A mí me pasaba Cuando yo estaba En Deportes Temuco Cuando teníamos Cachado Teníamos al pelado Diluca de nueve Teníamos Fransa Arancía Por el lado derecho El pelado Montesino Por el lado izquierdo Y en el medio Teníamos a Marcelo Fraquia Gustavo Porrier Bueno rapidísimo Rapidísimo Entonces pasábamos Pasábamos la mitad De la cancha Con esos jugadores Te lo juro Era el 90% gol Ver a Marcelo Jaiga Con un delantero más Ver al Nelson Enrique Pasar Ver al Gustavo Porrier Mira los laterales Que teníamos Roberto Reynero Por el lado izquierdo Rapidísimo Y por el lado derecho Teníamos a Miguel Latín Extraordinario Era un equipo Oye pero Oye Y en la U Ahí te viviste Bueno Fuiste el primero De los Arancía Que llegó a la Universidad de Chile Y No fue en una época Así como Pero igual Una época buena De la Universidad de Chile Pero igual Destacaste Y aparte que Entiendo que la U Es el club de tus amores Si Voy a volver Atrás lo que me dijo El señor que está con Adidas Marcelito ¿Cómo se llama? Marcelo Marcelo Lo que tú me estás diciendo Después del 89 De ahí Del 89 Me compra Deportes La Serena Si Me compra Deportes La Serena El año 90 Y mira Ahí llego Y ahí está recién El pelado de Luca Pelado de Luca Franklin Lobo Oscar Vir Mira Cacha en la delantera Juan Carlos Letelier Juan Carlos Letelier Francia Arancía Y el pelado de Luca Bueno Oscar Vir Leonel Contrera Alberto Valenzuela Nelson Enrique Equipazo Leonel Contrera Jugó en la selección Harto rato también Por lo que le gustaba Franklin Lobo Franklin Lobo Era un jugadorazo O sea Teníamos el equipo también Y ahí El que me llevó Fue ahí Don Lucho Santibáñez Que es para descanse Don Lucho Santibáñez Y cuando llego al camarín Y encontrarme Con esas figuras Con esos monstruos ahí Seleccionados Seleccionados Al frente mío Tener al Oscar Vir A Leo Contrera Frankie Lobo Que yo era chico Yo cuánto tenía Tenía 20 20 años 20, 21 años Tenía cuando llegué El año 90 A Deportes La Serena Y me siento al lado De Nelson Enrique De Nelson Enrique Y la primera El primer entrenamiento Los periodistas Ahí esperando Pegados con el otro Hicimos un partido Con un equipo De La Antena De La Serena Oye, pero Y no es por agrandarme Pero tenía Esa hambre De triunfar Esa hambre Que te ¿Cachai, no? Esa hambre Pero es hambre positiva De que Si estoy acá Es porque me sacaron La rechucha Cuando chico Y gracias a mis padres Estoy aquí Y aquí No tenés que dejar Tenés que Tomarla Y no soltarla ¿Cachai? Pero siempre pensando Positivo No negativo Y de repente Ese partido amistoso Compadre Va por el lado derecho Gol del Pelado de Lucas Arrancaba Juan Carlos Letelier Pasaba el Pelado de Lucas Gol de Federal en Siria Sensaciones El año 90 Donde íbamos a jugar Ganábamos Y aprendí mucho Me hice muy amigo Hasta ahora Conversó mucho Con Juan Carlos Letelier Con Nelson Contreras Que está un poquito enfermo Él es de Curacabí Tuvo Una cosa Al cerebro Una parálisis Así que se está recuperando Le mando saludos Y estar con ellos Aprendí mucho de ellos Ser vecinos de ellos Oh Fue una alegría Compadre Aprendí cosas lindas Y como me habían comprado Por cinco años Empezó a flaquear Las lucas Porque Entonces tuve un año Y nos siguieron pagando Estaban Dolor y Bulimor Y Omar Rendi Era el presidente Y el vicepresidente de allá Y no me pudieron pagar Y regreso a Magallanes Cacha Regreso a Magallanes El año 90 Fines de 90 Y de repente Dicen Te quiere La U de Chile Oh Dije yo Chucha La U de Chile Yo pensé que estaban guiando La U de Chile Sí Don Pedro Morales Te quiere Don Pedro Morales Hacen las gestiones Y me fui a préstamo Con opción de compra Y justo llegó Ese año 91 La U Cuando la U Estaba en la quiebra Estaba mal Estaba mal Estaba mal La U Pero así como Estaba la U De mal Puta que tiene Las barras Los hinchas Son espectáculas Los hinchas Son un amor Los hinchas Yo me saco el sombrero Con los hinchas Nunca le faltó El respeto A esa U Del 91 Jamás Todos los contratos Siempre nos apoyaron Los sueldos No eran grandes Y tampoco eran chicos Pero eran Y ahí llega Como presidente El René Orozco Llegó El René Orozco Y está en el lado Con Mariano Puyol Que fuimos compañeros Con Mariano En la Serena En la de 90 Con Mariano Puyol Roberto Reynero Pato Reyes Loco Furniel Pepe Castro Ahí estaba Lucho Murri Estaban las caretas Que lo habían subido hace poco A Gómez También lo habían subido hace poco Eran potos pelados Igual que el huevo Valencia Oye Mira Oto De ese equipo de la U Que era extraordinario Con jugadores Tremendos Hay uno que quiso estar Hoy día presente Y que tiene un muy buen Recuerdo tuyo Mira este video Hola Frank ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo De Bartelucho Murri No, nada más que decir Lo grato que fue Haber jugado contigo Lo mejor que me pasó Fue haberte conocido Haber conocido A tu linda familia El primero De los grandes futbolistas Arancía Que nos llenó de fútbol Nuestras canchas Así que Un gran abrazo Un gran saludo Lo que sí Frank Me llamaba la atención Y te lo tengo que decir Que cuando marcaba un gol Para la U O para cualquier equipo Salías picando Y picabas más De lo que picabas En la cancha Me acuerdo que Casi te caes Ahí en el En la pista De recortar A el estadio nacional Qué velocidad que tenías No, Oto Un abrazo grandote Cariño inmenso Tú sabes que lo tengo Hacia ti Y hacia los tuyos Así que Que lo pases bien Ahí la entrevista Son muy simpáticos Los chiquillos Así que un abrazo grande Vamos la U De gran capital Luchito Murri No, Luchito Murri Me hice muy buen amigo Allá Muy buena amistad Con Lucho Murri Una persona transparente Siempre fue de frente Con los problemas Que tuvimos En la U Luchito Murri Nunca se fue para el lado Allá No, siempre Siempre Apoyando a sus compañeros Y es por eso Que estuvo tantos años En la U Y es muy querido Es muy querido En la U Y yo Mis respetos Hacia un capitán De verdad Un capitán Compadre Que nunca dejó El barco botado Siempre estuvo ahí En las malas Y en las buenas Y lo que dijo De lo que yo Corría más Cuando hacían los goles Es que Cuando hacían un gol En la U Y te gritaba Toda esa gente De la U Y como que te inyectaban Más Y corría más Yo creo que ahí Hace 9 segundos Claro Hay que ganar el caballo Claro Yo creo que con esa Con esa inyección Te faltó La barra Yo creo que le ganaba El caballo Te faltó la barra Yo creo que le ganaba El caballo Pero ser compañero Del Lucho Murri Y después jugamos en contra No, siempre fue un caballero Y hasta ahora Siempre es un caballero Así que Mi respeto Hacia él Y hacia su linda familia Gracias Luchito Por tu saludo Estoy muy contento Y un poquito Oye Franz Oye Las redes sociales La están rompiendo Mira Derivado lo mismo Patrick Jorquera Dice Difícil la carga Que tuvo que afrontar El Otto Porque justo Después de la ida Del Pato Yañez Bueno Cristian Gómez Dice Salud al hijo del viento Bueno Grande historia Salud Al Al gran Otto ¿Qué le respondió A Patrick Ahí Porque tuviste Que reemplazar Al Pato Yañez Mira Sabes que Yo cuando Se fue al Pato Yañez Pero yo nunca Llegué con esa Con esa disposición De De ir a reemplazarlo Yo no iba a reemplazar A nadie Tú ibas a jugar Si llegué a la Si llegué a la U Llegué por mis méritos Llegué por mis méritos Por mis sacrificios Y aparte que Don Pedro Morales Quería gente rápida Que en ese tiempo Tuvo En ese tiempo Se jugaba Con dos carrileros Con dos Uno que había Como se decía El win derecho El win izquierdo ¿No? Entonces siempre jugábamos Y no solamente Don Pedro Morales Todos los técnicos que yo tuve Siempre jugábamos Con dos Bien abiertos Y cosas que Empezáramos a cruzarnos Y a dejar en real A la defensa Que nos tocaba Entonces yo no No Pato Yañez Fue Pato Yañez Yo también Quiero seguir como Como jugador Rapidísimo Pero éramos Éramos muy distintos Éramos muy distintos O sea Pato Yañez En el sentido Yo como Pato Yañez Que no éramos goleadores No éramos Pero estábamos El 99% Sí Pues hacían la jugada previa El que no seguía Los aplausos Claro Y yo todos los años Terminaba con Todos los años Todos los años O sea yo Si tú me dices Cuántos goles hice en mi carrera Yo fue 20 años Hice 86 goles Pero si tú me dices Cuántos Cuántos pases goles Diste Yo creo que tengo que haber dado Más de 3.000 pases goles Sí Por lo menos A los que tuve A los que tuve Al Pelado y Luca Tuve al Carlos María Morales Al Pepe Castro Entonces No pero Pepe Castro Pepe Castro Entonces yo te digo Frank En Temuco Una de las características Cuando tú llegaste a Temuco Es crear una delantera De miedo De temer Si bien es cierto Hiciste muchos goles Pero Esa delantera Se explotió Con tu Centros Con tus habilitaciones Con tus pases O sea Temuco Donde iba Dabas fiesta de goles Oye Eso es verdad Porque nosotros Cuando llegó Carlos María Morales Bueno yo hice un Un whatsapp De todos los De Temuco Del 92 96 Que estamos con Marcelo Fraga Carlos María Morales Juan Carlos Docabo Osvaldo Villegas Docabo El presidente El presidente Jackman Está Miguel Latín Roberto Reynero El Oscar Lichón También está con nosotros Entonces tengo Tengo un grupo grande De Exjugadores Y ahí hablamos Yo le decía Al Morales Oye Si vos aquí Llegaste a Chile Te saqué el centro Y después te vendieron Para la Unión Y de la Unión Te fuiste a México Y de la Unión Y de la Unión Y de la Unión Afrono Toracilla Oye No te llegó ningún bono Y que le regalaste Afrono Toracilla Y que le regalaste Ni un carcetín Una cena con la familia Y se caga la risa Oye Nos siguen llegando Preguntas de redes sociales Señor director Tenía una ahí recién Ahí de Fernando Ahí está Fernando Cerda Dice Que cuente la historia Con el Tronco Lagos Acá en Quillota También jugó el San Luis Ojo Está el Pato ¿Cuál anécdota Patricio? Ahí vamos a decirle Que nos diga Dice algo del Tronco Lago No sé quién será el Tronco Lago Sí Lo que pasa es Yo No, no El Tronco Lago Yo me fui Me mandaron Ah El 87 estaba en Magallanes Y en ese tiempo Estaba don Alfonso Lara No sé si ustedes Se acuerdan de Alfonso Lara Que falleció Un jugador de Colo Colo Solara Y él no me quiso Él no me quiso En el plantel Me tenía en el equipo C De la reserva Me tenía entrenando Por fuera solo Y yo Oye Y yo Dale Enchonando Enchonando Y en eso se presenta Para ir a préstamo A San Luis de Quillota El 88 Y nos fuimos a probar Con mi compañero Robinson Mora Y nos fuimos a probar Allá Y nos fuimos a probar Y en ese tiempo Estaba el técnico René Gatica El profe René Gatica Que yo le mando Un abrazo grande Excelente persona Se portó muy bien Conmigo Y nos vio jugar Y a la semana Nos dejó contratados Para salir de Quillota El 88 Con el profe René Gatica Buena Y en ese entonces Estábamos buscando una casa En la villa En la villa Donde vi el troncolago El troncolago Era un dirigente Pero es un dirigente Por fuera No un dirigente 100% No Que él por fuera Ayudaba Yo digo troncolago Porque siempre Que estaba en casa Siempre decía Que era mejor que mí Entonces Y se portó muy bien Con nosotros Para mí Fue como mi segundo papá Que estuve en Quillota Hasta ahora Voy a la casa de ellos Y me reciben Como si fuera un hijo de ellos Y estoy muy agradecido De esa gente Loco Te lo juro Muy agradecido Han recibido a mi mujer A mi nieta A mi hija Loco Pero como si fuera Esa es mi segunda familia Siempre le mando un abrazo A la Katy A la Nati A la Violeta Al mismo Pato Que uno también También es hijo de ellos También Y entonces El troncolago Tenía unos zapatos Unos lotos Preciosos Unos lotos Y yo le decía Ya pues troncolago Regálame los zapatos Porque acá Yo no ganaba mucha plata Y me dice Justo íbamos a jugar A un partido A Los Ángeles Y me dijo Ya te los presto Si ha sido un gol Te los regalo En serio Ya listo Y unos zapatos Pero preciosos Y me presto los zapatos Y me fui a jugar Cache Fuimos a jugar allá Y no ganamos 1-0 Con el gol mío Un golazo Y ganamos 1-0 Cagó con los zapatos No, pero a ti Cuando voy corriendo Hago el gol Y me voy para el lado del córner Yo voy pensando Que estos zapatos Ya son míos Ya son míos Los zapatos Termina el partido Compadre Listo Los zapatos Para mí Dentro del bolso Todo Estoy allá Llego como Allá de Quillota Y el troncolago se reía Y el tercer día Me los presto Porque tenía un partido Y no tenía zapatos Para jugar Y se los tuve que Prestar Y esa anécdota Nos quedó Hasta Bueno El sonquito falleció Pero se portó Para mí Como te digo Un segundo padre Y le mando un beso grande Para él Porque es una gran persona Oye Volviendo un poquito A lo que decía Renzo Recién de Temuco Que era un tremendo equipo Una tremenda delantera Hay un compañero tuyo Que De ese equipo Que quiso estar presente También al día de hoy Y mira Atención con el video Mira Hola Amigos De M Pelota Un saludo grande Para ustedes Y a la quinta región Mi tierra A pesar de que Temuco También Ha sido muy importante En lo que fue mi carrera Quisiera saludar A su invitado De honor que tienen Fran Ramón Arancidia Y lo quise hacer De aquí Por el Germán Becker Que está a mi espalda Cual Pasamos un momento Muy lindo con Fran Gran amigo Gran colega Disfrutamos el fútbol Acá En lo que fue Deportes Temuco Y Y quería solamente Saludarlo Y Darles este recuerdo Ya Que ahí donde Disfrutamos Nuestra profesión Que Obviamente La queremos mucho Así que Un abrazo grande Fran Que bueno Que siempre Se estén acordando De nosotros De ti En este caso Ahora Yo ya estoy Invitado Para otra semana Así que Que esté bien Tu familia Un abrazo Para ti Y me alegro Y me alegro Que haya salido Bien de tu operación Ya Así que un abrazo Que estén bien Muchas gracias También A M Pelotas Programa De la Quinta Región Ya un abrazo Ah Fran Quiero que les cuentes A nuestros amigos Recuerda El año 94 Cuando yo fui Por la selección Al extranjero Compré algo De allá Que lo traje Y En un cumpleaños Que te invité ¿Qué pasó con eso? Cuéntales Chao Abrazo Oye Yo tengo que decir El otro Está cagado La risa Así que Esta Esta no la podemos Dejar pasar Bueno Primero Miguel Latín Tremendo jugador Oye Miguel Latín Puta Miguel Latín Imagínate Con Miguel Latín Yo era puntero Derecho Miguel Latín Era el derecho Y teníamos Siempre una clave Que decíamos nosotros Miguel Cuando tenga espacio Hago como que Te vengo a buscar Pum Me la tiráis el espacio Cuando no tenga espacio Hago como que pico Vuelvo Me la das Y tú pasas por la espalda Siempre yo Tengo unos videos Donde voy con el balón Y pasa Miguel Latín Se la daba Miguel Latín Se acababa el centro Gol del Pelado de Luz Y éramos No, no Éramos Ya nos conocíamos Y aparte que éramos vecinos De allá En Timuco Una gran persona Llegamos justo El mismo año 92 Pues yo llegué En 92 Yo llegué como en Sin mentirte A fines del 91 Llegué como en noviembre Del 91 Y el Miguel llegó Ponle tú que yo llegué El 20 de noviembre Y el Miguel llegó El 22 de noviembre Ya pero espérate Espérate No te arranquí No te cambié de tema Te estáis arrancando ¿Qué pasó con la historia Que contó el Miguel? Sí, no Sí De ahí voy a contar Esa anécdota Yo lo juro Cuando lo vi Yo dije Va a contar esa anécdota Fue para la selección Claro Fue para el extranjero Y trajo Un Un whisky Pero un whisky Pero carísimo Pero un whisky De primer nivel De primer nivel Un whisky Y aparte que El Miguel no toma mucho Y aparte que Es más macabeo Así que Y justo estábamos Que nos invitó Estábamos solteros Y fui yo con Sergio Vázquez Un uruguayo Que llegó A Deportes de Timuco Un 10 Y éramos juntas los dos Llegamos allá Y dice Uy ya me dice Tengo un whisky Pero este whisky De los trajes Ah dale nomás Abrámoslo Y después te compramos Uno Dale Aparte Habíamos Aparte Teníamos libres Ese fin de semana Y estábamos cerca De la casa Ya pues Empezamos Entre conversas Ahí Todo Con el Sergio Vázquez Nos tomamos Toda la botella Y hasta ahora Y le dijimos Que íbamos A devolverle La botella Vacía Pero nunca le dijimos Si iba a ser llena O vacía Se la devolvimos Se la devolvimos Pero siempre me saca esa Que cuando me voy a pagar La botella Esa es la gran deuda Esa es la gran deuda Que tenemos Con Sergio Vázquez Hacia Miguel Latín Muy buena persona Lindo El saludo Que me mandó Y tenemos Muy lindos recuerdos Oye Se dio el trabajo De hacerlo Se dio el trabajo De hacerlo En el fronte Del German Baker No mira Yo creo que Miguel Yo creo que cada vez Que pasa por Por ese estadio Le debe pasar Por la cabeza Esos recuerdos Que en el estadio Antiguo Que puta que nos dio alegría Y que le dimos alegría A esa gente linda De Deportes Temuco A los pijos Que puta que le dimos alegría Esa gente está muy contenta Con nosotros Y hasta ahora Nos mandan Y me mandan Muchos saludos Muchos saludos No he tenido la oportunidad De ir a Temuco Por esta cosa De la pandemia Y de la operación Que estoy recién saliendo Oye pero ¿Qué sientes tú Otto Cuando pasáis por fuera Al estadio Ahí por el German Baker ¿Qué siento yo? ¿Ah? Es que ahora yo no Yo Tendría que estar allá Pero seguro Que si yo voy Y paso por el German Baker Yo soy muy sentimental Y me pondría a llorar No sé verdad Porque Mamón Dejé pero Dejé un Muy lindo Muy lindo 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 Allá lindo lindo Allá nació mi hijo Es que muchas amistades Lindo recuerdos Bonito ¿Sabes que Que te emociona Hablar de De Temuco? Te marco mucho Y yo nací De Magallanes No pero a mí Temuco Cuando me muera Quiero Que me tienen Para allá La ceniza Sí Porque marcaron Un hito ahí Sí Eso es Natural De emoción Teníamos Tremendo Tenían tremendo Equipazo Yo Yo quiero mucho Como somos de aquí De la quinta región A Gustavo Porrier Que era un crack O sea Para ser franco Mira yo te puedo decir Que en esos años Y a lo mejor Puede sonar feo Pero es lo importante Que hicieron Deporte Temuco No era conocido No No era tan conocido Y con esa generación Con lo que ustedes consiguieron Con lo que ustedes lograron Con el espectáculo Que daban Temuco quedó en la retina De ahí para adelante Para siempre Para siempre Y se empezó a generar Un amor por el club Empezó a tener Más seguidores Más adherentes Y no solamente en Temuco En la región En general Inclusive en otras regiones Empezaron a seguir Toda la campaña de Temuco Porque fue una campaña Extraordinaria Daba gusto verlos jugar Y por eso yo te preguntaba Y me recordaba yo De ese trigo Que tenían de temer Y esos laterales Que era una fiesta Además que tenían un 10 Que se paseaba Dentro del medio campo No, era un festival La verdad es que era un festival Lo que hacían ustedes En la cancha Era una fiesta Tú lo has dicho Tú lo has dicho Era una fiesta Y nosotros cuando estábamos En el camarín Y salíamos a calentar Al lado del camarín Había un placito de pasto Y ahí calentamos Y la gente se reunía Alrededor de nosotros Y nos tocaba Cuando estábamos calentando Y cuando salíamos Del camarín La gente nos estaba Esperando afuera Nos sacaban fotos Con nosotros Nosotros éramos muy De piel Nosotros dimos mucho Por ese deporte Este muco Estuvimos dueños consecutivos Para ir a Copa Libertadores Y cada equipo Que iba Se iban de perdiz Se perdían Porque duraban un tiempo Porque la cancha Era muy cometierna Y como yo te digo Esos compañeros Que teníamos Que los camarines Sentían ese olor A camarín La música Con las cumbias Uno se ponía En las vendas Las canilleras Rezaban a sus santos Y nos deseábamos suerte Bajábamos el túnel Y salíamos Y cuando ya salíamos Cambiábamos el chip Luego salíamos Y salíamos a la cancha Y ya éramos Éramos guerreros Salíamos Pero A la guerra Y arribábamos Era un tremendo Equipo ese El que tenían Y no bajábamos Los brazos Y no bajábamos Los brazos Y de repente Empatábamos Y la gente Feliz Se paraba Igual No Si yo te digo Por eso yo te digo Que me emociono Porque Chitemucco Fue terriblemente Bueno para nosotros Te marcó mucho Ese equipo Y te marcó Mucho La ciudad Que eso es importante Oye Y del fútbol Tuviste hartos amigos También Para que te recuperes Un poco de la emoción Mira Atención a este video Que te quisieron dejar Hola amigos ¿Cómo están? Mario Cáceres Por acá Petrolero Exjugador de fútbol Quiero enviar Un cariñosísimo Saludo a mi amigo Franz Otteransidia Más conocido Como el hijo del viento Pero en contra Eso sí Sé que está invitado Al gran programa Ahí en pelotas Donde alguna vez Estuve invitado también Así que un programa Muy entretenido Muy bueno Así que lo van a pasar Muy bien ahí Con Franz Así que Franz Te envío un cariñoso Saludo compadre Un abrazo apretado Hace tiempo Que no nos vemos Por el tema de la pandemia Espero que pase pronto Tenemos muchos viajes juntos Muchos partidos Muchas anécdotas Cuéntate ahí Todo lo que pasamos Allá en el viaje a Chiloé Que tuvimos como cinco días Viajando por toda la isla Jugando Lo pasamos bien Así que abrazo para ti Otto Cariños a todos Los que ven el programa Y Sigan bailando Como dice mi compadre Chau chau Sigan bailando Dijo Marito A ver Gracias Mario Hoy con el Mario Tenemos muy linda Muy linda experiencia Cuando vamos a Chau Gol Quien nos invita Daniel Morón Van Colo Colo y de la U Y como él dijo Fuimos a Chau Gol A Chiloé Fuimos a toda la isla Estuvimos casi Una semana Jugando en toda la isla Keilen Chonchi Lelvun Lucas Mulaco Fuimos a toda la isla Curaco de Vélez Curaco de Vélez Y lo pasamos Te lo juro Con el Mario Cáceres Con el Podio de Arcilli El Murci Daniel Morón El Guatón Vega También iba Lo pasamos Pero te lo juro Puros cabros ordenados Sí Puros cabros No, no, no Aparte que terminamos Y a las 10 de la noche Estábamos acostados No, no 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 Y es verdad Sabes que Teníamos que acostarnos bien Porque al día siguiente Todo el día Haciendo charlas clínicas Ah, bueno Ya Después vamos al otro lado Al otro lado Eso sí que estamos Cansados de comer Tanto cordero al palo Cordero al palo Cordero al palo Después Al hoyo Curando al hoyo No, te lo juro Allí a la gente del sur Espectacular Así que O sea Esa semana Es más de vacaciones Que de trabajo No Primero el trabajo Como se dice Beto El huevo, el huevo Y el trabajo, el trabajo Claro Primero el trabajo Le dábamos, le dábamos Jugábamos con los niños Después jugábamos con los papás Después hacíamos las charlas clínicas Con los alcaldes Con la gente En los gimnasios En las canchas Y terminamos como las 6, 7 de la tarde Nos íbamos a bañar Cenábamos Y nos íbamos a acostar Porque a las 11 Estábamos setas Era todo el día Y aparte que era un Cuando hizo tremendo calor En Chiloé Como nunca O justo Imagínate Lo pasamos Pero muy, muy bien Y el Mario Con el Mario Íbamos para todos lados Con el marito Que estábamos juntos Las cabañas Así que lo levantamos Íbamos a caminar A unos lagos Que habían ahí Presionados Hermosos Y muy buena persona Mario Caceres Frank, te quería preguntar Es como una pregunta clásica Que hacemos Porque para un delantero No lo podéis No preguntar ¿Cuál para ti Es el gol que tienes grabado En tu memoria Y en tu corazón? Cuando debuté Contra Católica Ese ¿Ese? Ese Bolazo Ese Ese Y ¿sabes quién? Todavía no puedo encontrar Tengo amigos de TVN De todos Y todavía no pueden encontrar Ese Ese video Ese Hay que buscar ¿Sabes qué dónde? En un CD Oye No sé Si pueden buscarlo ustedes Sería fabuloso Si me pudieran ayudar Mira, te lo vamos a conseguir Le digo ayuda Te lo juro ¿Sabes qué? Ese fue el Yo tengo la foto de ese día Yo tengo la foto Que la subió en algún minuto Temuco En sus redes sociales Y mira Te la voy a leer No se la puede mostrar el director Porque tenía mala calidad Pero dice Era el 4 de mayo de 1986 Una vez acabado el partido El Oto es sacado en andas Por los hinchas Tras convertir un golazo a la UC Y convertirse además En la figura de la fecha Ese día Fue su debut En el primer equipo de Magallanes Tenía por aquel entonces 19 años Y la foto que sale ahí en anda Bueno En esa foto sale mi tío Mi tío El hermano de mi padre Fue el que se metió a la cancha Y él fue el que me levantó Sí Imagínate Pero eso fue Ahí no sale con 19 Bueno Ahí se llogaron Porque yo Llegué a Magallanes En el 83 En el 83 llegué Ya Yo debuté el 80 y tanto El 84 86 86 86 dice 86 87 años tenía Qué buena La foto La cara de pollo Que tenía ahí Pero de cabrito Oye pues ahí yo estaba estudiando Yo estaba en cuarto medio Oye Llegaste a clase pues Oye Eso fue Mira Y cuando llego el día de lunes Al Liceo de la Estarria Entro a la sala Y de repente veo puras fotos mías De las últimas noticias De la cuarta De la tercera pegada En las murallas Porque yo siempre nombraba Al Liceo de la Estarria Que me daban muchas facilidades Para entrenar Y todo eso Y de repente Entra la directora Dándome aplausos Me tenían unos sundries Desayuno No te lo juro Y aparte que Hacía muchas competencias Porque ellos me hacían competir En atletismo En el Liceo de la Estarria Me odiaba Me odiaba Me odiaba competir En atletismo Porque nunca me gustó Mira ahí está la foto En pantalla La tiene el director Mira Ahí está Mira Ahí está Mira pues si mira la cara de pollo Que tengo ¿Es tu tío el que te tiene ahí? Mi tío Will El hermano de mi padre Mira Mira que bonita foto Mi tío Mira ahí tenía 17 años Con la camiseta de Ñandú Ñandú claro Ñandú con el 7 Ahí me la lloré toda Y ahí estoy Y mira bueno Pero más al lado Al lado derecho de mi tío Sale mi madre Esa cabecita que se ve ahí Es de un primo mío Es de un primo mío Se metieron a la cancha nomás Se metieron a la Estaba lleno la cancha Lleno Lleno de gente Se metió Me tuvo que levantar Porque la gente Se estaba amontonando Y me levanta Y ahí yo empiezo a saludar Mi papi afuera Mis hermanos Estaban chiquititos Y tu mamá reclamándole A Andrés Pireto Y después mi mamá Se mete al bus de los rivales Y a retar a don Ignacio Que por qué lo habían echado Por qué he hecho a mí Por qué lo he hecho a mí Uy qué buena eso Oye Oye Él Te preguntó Por tu mejor gol El defensa Sí pero Puta Me tengo que Este El Juan que te pegó Este me corta ¿Quién fue el que me pegó? No, no, no El defensa Más complicado Que tú sabías Que eras más chero Bueno Oye Tenía al Al tronco ese Al Zunino Marcelo El mismo El mismo Guatón Babamonte De Guante No, no me toques Gordito Gordito No me toques Gordito Babamonte Oye Y el Cobreloa Tenía ahí al Mario Soto Al Tavilo A eso Escobar Imagina Con eso yo jugaba en contra Todos esos buenos pegas No Pero eso Danilo Chacón Danilo Chacón Con eso corren Chacón rápido Y si no Claro Si no te quebraban Ellos me decían Ellos me decían Maricón Que salte Que vaya al choque contigo Era obvio Que Es como que Cuando jugamos Contra Colo Colo En el Monumental Deportes Te jugo contra Colo Colo Central Javier Marga Gordito Ramírez Estaba por el lado derecho Estaba el Murcio Por el lado izquierdo Estaba el Cucho Salvatierra Si Cucho Me decía el profe No te pegues A Javier Marga Ni al Chito Un metro antes Ven a buscar la pelota Y girar Y encarar Con pelota dominada Eso hacía yo Giraba Se la echaba a correr Y que te tiraban Los haces A donde te iban a pillar Ya había arrancado A chocar Iba a chocar con ellos Y por seguro Que iba a salir lesionado ¿Te imagináis El mismo que Alexis Sancho Donde estás jugando Con las tremendas bestias Si no fuera ágil Si no fuera ágil Estaría fracturado Oye A propósito De que nombraste Alexis Sancho Bueno Tu rapidez Y tu gambeta Viene como De esa escuela De fútbol Y también Te permitió Posicionarte Y que te dieran Desde la selección chilena Si De la selección Pero a mi me llamaron A mi me llevaron Por la selección Porque la Porque los periodistas Empezaron a hincharle Las pelotas No pero te lo merecí Ahí también Si Una cosa que se lo merezca Uno Pero una cosa que te lleven Porque en ese tiempo Siempre para el sur Para el sur No se miraba Llegaban hasta Arrancagua Creo que llegaban Hasta Arrancagua nomás Y creo que para allá No había más buses Que no había más pasajes O el avión que no llegaba Para el sur Para Temuco ¿Cachai o no? Entonces Si no Fueron los periodistas Los que echaron Tanto las pelotas Cada vez que Intraditan Hasta corta Que le decían Que por qué no Ya Hasta que un día Yo estaba de vacaciones En la Serena Y de repente Vamos Invité a mi madre Y a mi hijo A mi gente Cuando estaba casado yo Y vamos Vamos a cenar Y de repente Estamos En un restaurante bonito Estaba mi madre Mi hermano Estamos todos Y de repente Afuera lleno de camarógrafos Yo dije ¿Qué crees que está pasando Hay alguien adentro Muy importante Me decía el mozo ¿Sabes don Frank? Que lo están esperando Que quieren hablar con usted ¿De qué se trata el equipo? Por lo que escuché Me decían los mozos Que no son sapos Por lo que escuché Por lo que escuché Por lo que escuché Me decían Que fue llamado A la selección chilena Llegó como que me dio Una cuestión A ciertas pire Y le digo yo A la gente Que está en la fría Digo que A ti no te habían dicho Nada todavía Nada Nada Y en eso Salgo Antes de cenar Salgo Y llegan ¿Qué se siente Ser llamado usted Con Gustavo Porriel Que son de Deportes Temuco A la selección chilena? Lo tengo La menor Estoy de vacaciones Y estoy sabiendo Por ustedes Que me han llamado A la selección chilena ¿A dónde está La cámara escondida? Claro Eso me tienen que llamar Los dirigentes De Temuco Mauricio Yerman Daniel Rosa Que en ese tiempo Era el vicepresidente Y en eso Pues déjenme Si quieren Mañana yo le doy Todo lo que quieran Le doy la dirección Pero déjenme Asimilar esto Para averiguar bien Si es verdad Y cuando me siento Suena el celular Y era Mauricio Yerman Que tenía Supongo que esto fue Un día viernes Que yo estaba cenando Y yo tenía que presentarme El día martes A Juan Pinturán O sea las vacaciones Lleva como cinco días Cállate Todos los mandé Los mandé A todas mis familias En avión Y yo me fui en auto Con mi hermano Y llego el día martes A Juan Pinturán Me está empezando Y aparece A la corte Y me dice Fran Arancío Y dice ¿Cómo que yo no lo ve? Ve aquí está la selección Porque lo llamé Porque le dije No usted no me llamó Le dije yo Yo estoy aquí Por los periodistas ¿En serio? Así le dije yo Así Es que yo era bien parado Y me dice Oye Fran Arancío No cambia No cambia Pero como ¿Por qué voy a cambiar? Pues profe Hay que andar siempre Con la verdad Buena Y así Y así Y era obvio Que después Cuando jugamos Contra Bolivia Terminó el primer tiempo Era obvio Que iba a salir Gustavo Boré Y Fran Arancío Claro Y yo le dije Si dije yo No estoy aquí Esta Va a estar toda arreglada Nada más El técnico El técnico que nos llamó Para que todos Se quedaran tranquilos Para que todos Se quedaran tranquilos Y después Ya él Ahora Ah no Fran Arancío Le faltó esto Siempre Encontraban algo Siempre Siempre Pero a los que estaban En Santiago Nunca les decían nada Nunca decían nada Estábamos catalogados Como sureños Y yo soy santiaguino Y cuando estábamos En Juan Pitoral ¿Quién estábamos? Sentados Éramos los cuatro sureños Fernando Vergara Que es para descanse Marcelo Miranda Gustavo Porrier y yo Y el resto trabajando Siempre habían Diecisiete No A mí nunca me gustó Hasta el día Oye Puta se nos hizo Re corto el programa Ya estamos llegando A la parte final Oye Me dicen Me encerré el director Y me dicen Oye que en cinco minutos Le digo Me estáis hueyando Es que puta El invitado Te vemos muy entretenido Pero mira Te quiero dejar las cámaras Otro Para que te despidas De la gente Le mandes un mensaje A todos los que están Comentando Por redes sociales Por ahí decían Que por suerte Fuiste compañero Del Manteca González Y no rival Y claro Y no rival Así que Hablando de nuevo chazo Claro Así que Te dejamos las cámaras Para que te despidas Tú de De los televidentes Oye Bueno mira Ustedes Muy lindo el programa En pelotas Son de Concon Oye se pasaron Los tres Se pasaron Muy divertidos También Hicieron muy lindas Preguntas Les contesté Lo que más pude Yo siempre he sido Una persona Nos criaron a nosotros Nuestros padres Nos criaron Siempre ser de una pura línea Siempre ir con la verdad Siempre ir Ser derecho en la vida No ser chuegos Sí Sí No 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 algo intermedio Claro Y gracias a Dios Yo creo que por esas enseñanzas Que nos dieron nuestros padres Fui de 20 años Estuve en 11 equipos chilenos Estuve en la selección Estuve en Suiza En el Sangal Conocí mucha gente Tanto compañeros Colegas Que Que todavía tenemos contacto Todavía Gente de NN Que te saludan Siempre te tiran buenas vibras Y eso para mí Es impagable Ahora estoy pasando Por un momento Que fui operado De la cadera Izquierda Tenía androsis Por el gasto del fútbol Fui operado El 26 de marzo Ahora me estoy recuperando Estoy recién dejando Las muletas Estoy caminando muy bien Gracias a Dios Puedo manejar Estoy en kinesiología Y quiero volver En tres meses más A las canchas Hacer mis cosas Que hago clases Agradecerlo Agradecer eternamente A mi familia A mi mujer A mis hijos A mi nieta Catalina A mis hermanos A mis sobrinos Sin la ayuda De mi mujer Que fue la que Insistió en la operación Porque yo daba lástima Caminando Terminé haciendo las clases En una silla Con una muleta Que eso no era No era No era lo mío Pero estoy saliendo Estoy saliendo Estoy feliz de la vida Porque tengo salud Y tengo trabajo Y tengo lo más lindo Que es mi familia Así que muchas gracias Muchachos A ustedes De corazón Gracias Muy agradecido Y para la gente Deportes Temuco A la gente de Temuco Alegría y bendiciones Porque tengo Los mejores Los mejores recuerdos En Temuco En Temuco Y agradecido también A Magallanes Que si no fuera Por Magallanes Yo no sería Quien soy Oye De verdad que Emocionan tus palabras También Y eso da Da muestra De la gran persona Que eres Y lo buena onda Que ha sido Con nosotros De verdad Muchas gracias Otro El programa Espectacular Y te vamos A estar Llamando nuevamente Y te vamos a invitar Para que estés Con nosotros Ahí en unos programas De duplas Que vamos a hacer Unos juegos Bien entretenidos Así que Esos videos Esos videos Esos videos De Lucho Mur Y de ellos Se me los pueden mandar Se los vamos a mandar De inmediato Otito Apenas terminemos el programa Oye Muchas gracias Otro 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 Muchas gracias A todos Ustedes Que estuvieron En su casa Gracias Renzo Betito Nos vemos El próximo jueves Aquí en su casa En pelotas Nos vemos Chao Chao Ya es tiempo Para volver al colegio Y hazlo En Genco Educa Nivela tus estudios Con nosotros Totalmente gratis Matrículate hoy mismo Con la modalidad Dos por uno Séptimo y octavo básico Primero y segundo medio Y tercero y cuarto medio Ingresa a triple W Genco Educa punto CL O llámanos Al más cinco seis Treinta y dos Treinta y seis Cincuenta y tres Trescientos veinticinco Porque en Genco Educa Estamos presentes En Viño del Mar Concon Quilpue Villa Alemana Yayay San Felipe Rinconada de los Andes Santa María Calle Larga Putaendo Catemu Panquehue La Ligua Y Papudo Matrículate hoy mismo Genco Educa Transforma tu futuro